Con FENALCO, en alianza con la Fundación Santo Domingo, le apuesta a la educación de Cartagena y Bolívar. 68 estudiantes se certificaron en los diferentes diplomados orientados al sector hotelero y turístico, adquiriendo competencias para ser vinculados en hoteles de lujo de la ciudad. Las principales expectativas que tenía con todo este tema del diplomado era, principalmente, por supuesto, adquirir nuevos conocimientos, vivir sobre todo la experiencia y, bueno, me ha servido de mucho, la verdad. La formación me ha parecido excelente. Hemos estado acompañados por excelentes docentes, excelentes profesionales. La verdad es que nos han impartido sus conocimientos de manera fable y muy amable y hemos comprendido todos los conceptos que hasta el día de hoy se nos han trabajado. Desde Con FENALCO Cartagena le apostamos al fortalecimiento de nuestros recursos humanos. A través de este tipo de programas buscamos que nuestra gente se capacite y pueda aprovechar las oportunidades de una Cartagena turística. Desde la Fundación Santo Domingo promovemos una educación postmedia, pertinente y de alta calidad, para generar el acceso de personas a procesos educativos especializados y su inserción al mercado laboral en un sector de alta demanda como lo es la hotelería y turismo en Cartagena de México.